Bueno, hablamos de muchas cosas, ley de contradespidos. Claro, porque Sonia, imaginate que en esta negociación con el Fondo Monetario, después de la crisis en la que ha ingresado la Argentina, va a haber resistencia. Es decir, va a haber resistencia política, va a haber resistencia en los sectores sociales, que ya venían protestando contra la política de Macri, pero que además van a empezar a armarse organizativamente para protestar en las calles, pero también para ir protegiéndose eventualmente por lo que viene. En el marco de una crisis, insisto, que ya comenzó, pero que se va a profundizar. En este marco, en la legislatura santafesina han presentado un proyecto para evitar, por tiempo indefinido, no hay plazo, por tiempo indefinido, despidos y suspensiones en el ámbito laboral. La preocupación por las pérdidas de puestos laborales en la provincia de Santa Fe llegó a la legislatura. Desde el Frente Social y Popular, piden que se suspendan los despidos por tiempo indeterminado. El 3 de mayo volvimos a presentar para que tenga Estado parlamentario, para que alguna vez se discuta en la legislatura que podamos hacer algo más, además de manifestar preocupación. Dos proyectos. Uno de ellos, la suspensión de los despidos por tiempo indefinido en la provincia de Santa Fe. Aquel que no cumpla con esta ley tiene para nosotros sanciones. En primer lugar, que se pague una doble indemnización a los trabajadores. Y en segundo lugar, en las grandes y medianas empresas, a quienes despidan a más del 20% de su personal, se les suspende la actividad comercial durante 30 días. Si llegan a despedir a más del 30%, se los suspende por 60 días. Otro de los proyectos, en el mismo sentido, propone que las multinacionales dejen de tener beneficios a la hora de despedir trabajadores. Carrefour, como Cargill, como General Motto, los despidos son sin razón, sin fundamento. Frente a esto, nosotros decimos, si las multinacionales producen ese daño social, entran en una figura delictiva. Creemos que hay un delito empresarial hecho con Sani y premeditación. Son delincuentes empresariales y nosotros estamos pidiendo que haya transferencia de bienes durante un año a los trabajadores despedidos y embargo de cuenta, por el mismo periodo, para que siga la fuente de trabajo, porque, insisto, la indemnización o el retiro, más involuntario que voluntario, se termina comiendo en muy poco tiempo. La búsqueda en la legislatura es dotar de más herramientas al trabajador frente a las decisiones arbitrarias de sus empleadores. Es fundamental darle alguna herramienta más fuerte. En primer lugar, a la legislatura, porque si no, nos quedamos simplemente expresando la preocupación. Y al propio Ministerio de Trabajo, que lo único que tiene como herramienta es dictar la conciliación obligatoria. Hay que tener algo más para salir en defensa de los trabajadores y creo que estos dos proyectos de ley avanzan en eso. No altera la Constitución Nacional porque, insisto, hay que meter la figura del despedidor serial como una especie de delito contra la seguridad. Y en ese sentido tiene potestad el Estado provincial.